Media hora de retraso. Estupendo, estupendo, estupendo. La misma mierda de siempre. Cada día. Basurillas. 6.50, carrera 7.30 y recoger el dorsal. Llego, pero estresadísimo. Y cabreado. Y asqueado. Y asqueado. Vaya gente, tío. Vaya gente. Vaya pandilla. Bueno, objetivo. Bajar de 4 minutos. O clavarlo. Nada más. Hace un poquito más calor que esta mañana. Y voy con las zapatillas. Gastadas. Las viejas. Recoger el dorsal. Y calmarse un poquito. Hace bastante más calor que por la mañana. Y queda media hora. No creo que baje mucho más el calor. Algo sí, pero no creo que mucho más. Me conozco el circuito y eso ayuda bastante. Nos ahorramos guardarropa. Venimos ya con lo puesto y punto. Madre mía, tío. Insoportable. El tren insoportable. R3 de Rodalías. Peor línea de toda Europa. Confirmado. Tiene un poquito de subida. Y un poquito de tierra. Muy poquito de tierra. Muy poquito de subida. Pero lo tiene. Que no es asfalto llano. El año pasado hice el ritmo 359. Con repetirlo. Contento. Bueno, ya estamos en el parque. Recoger el dorsal. Son las 7 en punto. Queda media hora. Qué sol, chaval. Qué sol. 5K. Siempre 5K. Es como se pueda. A darle. Si no se puede con piernas, se puede con ganas. Bueno, habrá que dar la vuelta al lago. No sé si será exacto exacto el mismo recorrido. El año pasado eran 5 casi clavados. Un poquito menos. Un poquito de calentamiento. Queda un cuarto de hora. Y controlar un poquito. Guau, tío. En las sombras está perfecto. Pero, pero, la carrera va por el sol. Salvar el 4 y controlar. Con eso, objetivo cumplido. Uy, uy, uy. Venga, venga, venga. Calentamiento guapo. Algo se nota en la carrera de la mañana, ¿eh? Piernas un poquito castigadas, pero bueno. Para el 4 creo que dan. ¡Vale! 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 ¡Controlar! ¡Controlar y controlar! ¡Salvar el 4! Bueno, respirar y salvar el 4 Bueno, buscad mi ritmo Buscad mi ritmo y punto 3.44 Un poquito de colchón Ya por el 4 Bueno, sombrita, poco a poco Controlar De momento controlada Grabando Hablando Controlar ¡Aplausos! 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 3.52 Controlar, controlar, controlar Empezamos subida Y poco a poco 4.04 Regulando en subida Tramo de tierra Y bajamos Recuperar aire Bueno Controlar Y a ver Yo creo que sí sale 4.10 Si aguanto este kilómetro Sale ¡Va, va, 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 va! ¡Suscríbete! 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 Ahora lo miro, no lo sé Ritmo 356 Mejorado el año pasado Grabando Y hablando Buena, buena Buena Carrera de pieza mayor ¡Suscríbete! 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 Bueno, creo que pillo el tren El siguiente, que viene con un poquito de retraso Creo que lo pillo si hago un poquito de De más carrera 4,890 20 metros De subida Concentrados 19,14 A 3,56 El año pasado A 3,59 O sea Objetivo cumplido Y si pillamos el tren Objetivo súper cumplido Y sábado completito Venga, vamos a hacer un poquito más de carrera Y asegurarnos del tren Físicamente Se va a hacer muy bien Y ya está Qué más que hacer que te diga mañana Un trail suavito, suavito, suavito Sumar kilómetros a las piernas muscularmente Y montaña de relax Bueno, cogemos el tren 10 minutos de retraso Que me van bien Porque el horario está de adorno O sea, el tren pasa cuando pasa Sin hora Ya pasará A cualquier hora Bueno Se acabó el sábado Mañana relax Bueno 2,5K Mejorado lo del año pasado Buenas sensaciones Buen sábado Buen sábado